¿Cree usted que Felipe Calderón fue un buen presidente? A ver, bueno, sí es un buen presidente y además te voy a decir de una vez. Sí fue un buen presidente. Sí, espérame tantito, sí. Hubo 104.089 muertos durante su sexenio. Jorge, si a mí me estás preguntando, que si está en lo correcto un gobierno que hace todo lo necesario para defender a los ciudadanos, sí. Y lo que me tiene aquí es lo que yo voy a hacer para México. Por eso, pero... Eso es lo que me tiene. Pero usted fue primera dama en el gobierno de Felipe Calderón y cuando se murió toda esta gente, muchos mexicanos no la recuerdan a usted quejándose o alzando la mano. O sea, la sienten cómplice de un gobierno donde murieron 104.000 personas. Vamos al fondo. Desde luego, yo por supuesto siempre he estado al lado de las víctimas y para mí todas las muertes son dolorosas y todas tienen tragedia independientemente de su explicación. No sé si muchos mexicanos lo vean del lado de las víctimas. No estaba usted del lado del presidente que se equivocó, que no pudo defender la vida de los mexicanos. No, es que esa es una afirmación en la que no comparto. Creo y estoy convencida que un gobierno, un gobierno que enfrenta con valentía al crimen, está obligado a hacerlo y lo hace bien si utiliza todos los instrumentos legales. Pero fracasó terriblemente. Es el sexenio con más muertos hasta ahora. El gobierno tiene que defender a los ciudadanos. Y yo voy a hacer eso, yo voy a hacer eso. ¿Y qué voy a hacer cuando yo sea presidente? Voy a sacar a la policía de la Secretaría de Gobernación, que me la escondieron ahí. Le voy a dar una Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí voy a fortalecer a la policía, voy a fortalecerla en capacitación, en valores, en adiestramiento, en equipamiento y en control de confianza. Y si necesito a las Fuerzas Armadas, a quien yo respeto mucho. O sea, voy a usar al Ejército. Y las he visto, espérame también. Sí, a las que yo respeto mucho y les he visto que se han jugado en la vida, si necesito al Ejército y a la Marina, claro que lo voy a usar en defensa de los ciudadanos. ¿Es usted feminista? Yo sí he dicho que soy feminista, porque defiendo, porque además, una, estoy consciente de la enorme discriminación que hay en las mujeres. He trabajado mucho en torno a los derechos de las mujeres. Yo, Celia, les puedo decir a las mujeres, sé lo que sientes, sé lo que es abrirse paso. Sé lo que es abrirse paso todos los días. Está diciendo que usted apoya a las mujeres y que defiende a las mujeres, que busca la equidad. Entonces, ¿le parece bien que dos mujeres se casen? Bueno, respecto de ello, te voy a decir, para mí es muy importante y lo he dicho tranquilamente. Yo soy católica y tengo valores cristianos, de los cuales estoy muy orgullosa, y para mí un matrimonio es entre hombre y mujer. Pero soy... ¿Y dos mujeres se quieren casar? ¿No tienen el mismo derecho de hacerlo? Claro, soy abogada, respeto las leyes, las instituciones, y también soy de las que pienso que puede encontrarse otra figura jurídica. ¿Es una cuestión religiosa? Sí, tengo este tipo de valores, pero respeto... Pero valores religiosos. Sí, y respeto absolutamente no. O sea, ¿usted cree que un matrimonio es solo un hombre y una mujer? Yo soy abogada también y respeto lo que digan las leyes y es el Congreso que decida. Sí, pero no es el respeto, es lo que usted cree. O sea, si México va a tener una presidenta que no cree que sus mujeres pueden casarse entre ellas, o sus hombres entre ellas. Yo creo que las mujeres pueden ser felices igual los hombres y viviendo con quien quieran y hagan un proyecto común. Pero no me quiere contestar eso. No, te digo... Eso es un prejuicio. No, para mí es muy... No, 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 para... Claro que es un prejuicio. Es un prejuicio en contra de los gays. Bueno, no es verdad. Es un concepto... Es un prejuicio no quererle dar a los gays los mismos derechos. No, déjame terminar. Yo conozco muchos gays. Y yo también. En mi familia hay muchos gays. Yo también. Y lo que usted está diciendo los está discriminando. No, no exactamente. Totalmente. No, Jorge. Le está diciendo que no tienen los mismos derechos. Jorge, déjame nada más terminar. Es decir, yo puedo tener un concepto de matrimonio por los valores que tengo y de los cuales estoy orgullosa. Pero también soy abogada y respeto la ley. Ahora, el tema de discriminación es mucho más allá de que si nos ponemos de acuerdo en una figura jurídica. Usted está discriminando a los gays. Usted está discriminando a los gays. Es una... No es en relación a una figura jurídica. Es en relación a la enorme discriminación que sí hay. Es un hospital que entran, que entran y que por supuesto muchas veces no los dejan, no los atienden por tener una preferencia sexual distinta. Es una discriminación de alguien que entra a una escuela y no lo aceptan por eso. ¿Usted cree que los gays nacen gays? Un asunto... ¿Usted cree que... Ese es un tema... Seguramente... O sea, sí por lo que ha dicho la medicina. Pero te voy a decir una cosa. No, espérame. Te voy a decir una cosa. Hay ciertos... No está sugiriendo que pueden cambiar. No. No. Hay ciertos... No, claro que no. Hay ciertos conceptos en los que yo estoy de acuerdo y eso no significa que yo no voy a respetar las leyes. Consiguió más de un millón de firmas. ¿Hay firmas falsas ahí? No, no, no. De ninguna manera. Yo tengo voluntarios. Tuve miles de voluntarios. Me vieron en todo el país. Miles de brigadistas. O sea, que está tranquila que las firmas están... Sí, la verdad, muy tranquila, muy tranquila. Ahora, un millón de firmas son cuatro veces un padrón electoral como el del PAN. Un millón de firmas, pues es más que los tres que decidieron a Ricardo o más que el dedazo de Peña con Míd y más que la autoimposición de López Obrador. Es un millón de ciudadanos. Es duro, yo lo entiendo. No es voto, pero es un millón de ciudadanos que están diciendo queremos ver otra cosa. Gracias.